¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y terceras! Venimos con la reacción del capítulo 75 del manga Dragon Ball Super El Poder del Dios de la Destrucción Un capítulo que la última vez que dije estas palabras, un capítulo complicado, un capítulo decepcionante, un capítulo conflictivo Eso pasó en la saga de Moro, cuando Vegeta hizo el ridículo y Moro se fusionó, pues otra vez la toca a Vegeta De momento disfrutemos el episodio y veamos por qué estas palabras y esta decepción del príncipe Saiyan Tu poder no tiene límite, ¿qué quiere decir? ¡Ja! Los instintos de la destrucción, ese poder hace más fuerte a Vegeta Instinto de la destrucción, es decir, se da el nuevo nombre de la técnica, a ver si supuestamente lo dice Vegeta, ¿vale? Al fin como se llama esta técnica En fin, un aire abrazado, lo rompe la nola, llega Vegeta por detrás, te lo tienes muy creído, desgraciado A mí lo que no me gusta mucho este Vegeta queda muy chulo para después ser excepcionante, pero bueno Ahora no pienso darte un respiro, así que prepárate, pan Vale, lo estampa ahí y empieza ahí a darle caña, puñetazos, dibujos de Toyotaro como siempre espectacular Recordemos la entrevista, ¿vale? con su editor Donde esta historia de Toyotaro, pero está mejorada, corregida por Toriyama, ¿vale? Cada vez Toriyotaro está cogiendo malas riendas de Dragon Ball Super Y parece que Toriyama pues se quedará lo que es Supervisiones de Dragon Ball en general En fin, como siempre, pues nada, las peleas son brutales, gustan mucho, muy vistosas, ¿vale? Aquí la nola ya se cabrea un poco Le pega un buen puñetazo a Vegeta, que se ve que le rompe esta puerta al armadura un poco, ¿no? Ahí la nola con todo, todo su potencial, ¿no? Ahora mismo, cuanto más arda mi instinto de lucha, más fuerte me haré O sea, que está ardiendo, ¿no? Está ardiendo porque, hostia, cabrón, que me has picado Que me ha dejado sin aire, que me ha cortado la respiración, no importa Más fuerte, me ha cortado la cabecito, tío, guapo Venga, que te he hecho, vamos, te vistas pa' Hostia, otra vez contra su pueblo, ¿sabes? Ahora otra vez contra el pueblo de la nola, me ha destruido todavía, ¿sabes? Muy guapo esa patada, ¿no? Vamos, Vegeta se ha propuesto destruir este pueblo totalmente, vamos Pero no lo ha escondido, increíble, vamos Es alguien completamente distinto, se hace más fuerte conforme va recibiendo daño Que exactamente el poder del dios de la destrucción Vean, en este universo hay un dios de la destrucción Y él me ha enseñado este poder Obstruviste ese poder de ese dios, no es eso Este es mi poder Lo he despertado por primera vez luchando contra ti Es mi propio poder Es su propio poder, se le ha enseñado a Bill Y dice, oye, pues recordemos que Bill le dijo y yo Recuerda Recuerda que los hayan destruido en cosas Y el instinto luchador que tienen, ¿no? El instinto salvaje, ¿no? Dice yo, que he hecho que saques tu poder Así es, te lo agradezco No me tomes el pelo, no existe nadie más fuerte que yo De todas formas, hay que admitirlo Vegetta para hacer primera vez este poder Lo hace muchísimo mejor que Goku en el torno de poder con el ultra extinto O sea, Vegetta aquí es bastante superior ¿Vale? Eso sí Pero ¿qué pasa? Que Vegetta siempre llega tarde Que lo domina antes el poder Sí Pero llega tarde siempre Lo aceita Que de sienta Este es el mejor estímulo de todos Estímulo de todo Este es el que yo también paré yo Y el estímulo ese Nada, sigue pegándole Escudo Sigue pegándole Y nada Estará poniendo más fuerte Vegetta Se intuye No ha conseguido partirlo ¿Vale? ¿Por qué no esquiva? Tu técnica no es como la de otro tipo Que hacía que el cuerpo esquivara solo El instinto de Kakarot No compara esa técnica tan aburrida O sea Migate no Kiwi Besumagana no Kiwi Ambos son Qui-si-si Qui-si sinónimos Pero Teniendo en cuenta Definición de Goku Es más Ego-latra Y Vegetta egocéntrico Si Kakarot Es un Ego-latra Yo soy un egocéntrico Puedes llamarlo Mega-instinto Al final se traduce así El mega-instinto Bueno Eso no No está mal Mega-instinto Bueno Ultra-instinto Mega-instinto Era similar Que al final acabarían eso Había otro más Pero claro Igual que Goku no Kiwi Este Ahora Como se diga Mega-instinto Ya está No está mal Ego-ecéntrico Toma Te pegué otro patadón En toda la boca Y travieso El escudo Y a tomar por culo A tomar por culo Tu pueblo ¿Sabes? El agüero de Granola Está ahí mirando Lo sabía Quien está peleando Ahora es Granola ¿Quién es su enemigo? No puede ser ¿Freezer? Tú no eres Freezer No eres más que un desgraciado Un simple guerrero Saiyan No pienso perder No sé de lo que habrás escuchado Pero lo que hizo desaparecer Nuestro hogar en Planeta Vegetta No fue un choque Con un meteorito gigante ¿Qué? Freezer lo hizo todo Freezer eliminó el Planeta Vegetta Del mapa Nosotros los Saiyans Fuimos Exterminados por Freezer No puede ser Oye Granola Esto no es lo que Nos habían contado No pasa nada Aunque eso fuera cierto No habrá Quien quiera Detener mi venganza Contra los Saiyans Hostia Dice Pégame en la cabeza Pégame en la cabeza Que es más fuerte Haz lo que quiera Yo solo dije la verdad No lo hice Con la intención De que esto Comparicieras Conmigo Toma más patadón Ahí a volar Por las nubes ¿Sabes? Espera que te irá La bufanda Gira ahí Se monta Oye Granola Al final Los Saiyans También fueron víctimas ¿Y qué? Digan lo que diga Es cierto que ellos fueron Quien exterminaron A los cedecianos Pero parece que ellos dos No saben nada de eso Cierra el pico O a meaz Hostia Oye Oye Es a cabre y todo ¿Sabes? Se va a quitar el cenzo Para hacer sus conceptos Ahora que me he convertido En el más fuerte universo Necesito este apoyo Hostia Que cabrón Granola O sea Ha rechazado A su amigo Al cenzo ese Que tenía ¿Sabes? Ya hice Paso de ti Paso de ti Está poniendo cabrón Este Granola Oh Así que ese Ojo rojo Es la característica especial De tu raza ¿No? Dijiste que no estaba Acostumbrado A usar Mi poder ¿No? Así es Te falta experiencia De combate Entonces este combate Me servirá de experiencia ¿Qué? Yo también me hago Más fuerte Conforme voy peleando Ya Hostia Se tira la torre Pero coge vegeta ¿No? Y la revienta ¿Seguro? Quiere destruir la ciudad Hostia Este se ha vuelto loco Granola Destruyendo ya la ciudad Destruyendo todo ¿No? Ha reventado la ciudad Completamente ¿Sabes? Así que te da igual Todo ¿No? Muy bien Con mi perfecto ese maldito granola pipipipipipipi está haciendo algo hace llevar Israel y se va qué fuerte se fuertes en busca de goku que es seguramente pa ayudarlo algo y empieza a pegarse, no las ha picado, a tope, no Vegetta está chungo ya, está echando sangre y todo, aún no, puede hacerme más fuerte me da pena Vegetta, está llegando a su límite y ya sabemos lo que va a pasar ahora sí que lo esquiva, acaso está llegando ya a tu límite, soy un saiyan, pertenezco a una raza guerrero, no subestime nuestro instinto de lucha, esa cara es el castigo de Vegetta no vea agüita fresquita para que se espabile Goku, Vegetta ya no tiene ese inquietud que tenía al principio es más ahora son los movimientos de granora los que se han mejorado, ya se ha acostumbrado a luchar esto no va bien, no puedo quedarme descansado aquí todo el tiempo, por favor curate rápido pip pip pip, cuerpo mío, anda, se está dando ahí una ráfaga de Kid, esto ya lo vimos en Dragon Ball Super en el anime vale, o sea recordemos la ráfaga de Kid que revivió al Maestro Roger en el torno del poder y en el capítulo del relleno de que Kid mataba a Goku vale, o sea parece que la ha tomado Toyotaro para ver si venga que el Kid puede revivir, bueno revivir, de animar no, es como un show de esto no, por así decirlo no venga por nada llega aquí están atacando, sigue atacando, destruye la ciudad, ya toma por culo Vegetta, ya está en la mierda absoluta, ese desgraciado es persistente, ya está superado Vegetta, maldición, se me está nublando la vista, supongo que recibí demasiado daño, ya está, ya está preparado para matarte, maldito todavía tienes ganas de luchar, pero acabaré con esto de una vez, eso que es, esto destruirá todo lo que toque, si quieres proteger este planeta no te queda otra que recibir este ataque, vea tú lo que vas a hacer, esto se lo devuelve y todo es como una Genki-Dama, pero será el plan diodo de la destrucción, no veo que tienes agallas, pues toma esto y puede tener infierno, vea tú, sabes que, tu izquierdo también se volvió rojo, hostia los dos ojos rojos, sabes, adiós, la ha reventado, sabes, la ciudad destruía completamente, hostia, demonios que pasó, debo darte las gracias, gracias a ti yo también pude sacar el poder que conseguí, tiene los dos ojos rojos y todo, hostia que fuerte, eh, que fue esa enorme explosión, está bien, pasó algo, estoy bien, eso fue el contraataque de Ganola, oh, parece que sabe pelear, pensaba que Ganola estaba a punto de perder, pero parece que todavía no se rinde, así es, y los tres están quedando sin energía, muy bien, todo va a ser el plan, siga destrozándose, por aquí las cosas van bien Alex, pronto llegaremos al primer punto, ya veo, va a estar divertido, pronto tendremos la esfera de dragón, que pueden conceder cualquier deseo, Ganola y Vegetta luchan ferozmente, ¿cuál es el objetivo de él?, que va a buscar a la esfera de dragón, anda, esto ya es lo que yo he dicho ya, ahora que pasa, esta gente van a pedir su deseo, y ahora que están débiles, yo lo he dicho ya, esta teoría se confirma, es verdad que no se ha confirmado, bueno, todavía sigue peleando, ¿no?, Vegetta y Ganola, aunque ha acabado derrotado, acabado derrotado, ¿no?, por Ganola, Vegetta, ¿no?, nosotros apostamos que quedaban empate, ¿no?, y Ganola está fresco, mejor que nunca, y Vegetta ya está reventado, una grave excepción, anteriormente fue Trendy Topic, que os ha mostrado estos spoilers en Twitter, las redes sociales, y la gente, claro, quejándose, el mítico meme, que ya todos conocéis, ¿no?, de, bueno, Goku siempre va de la manita de Akira Toriyama, pero da igual que la historia sea, de Toyotaro, de quien sea, que Vegetta siempre va a estar ahogándose, ¿no?, y pero ya Gohan, yo por eso yo digo, digo, no hagáis caso al fandom tóxico de Dragon Ball, si Vegetta no tiene la popularidad que buscamos, ¿no?, como le gusta a muchísima gente, ¿no?, no busquéis la popularidad de Gohan, que no la va a tener, ¿vale?, no la busquéis, no la busquéis porque se está riendo al contrario, le estáis dando visita y apoyo a gente que se está riendo de vosotros, ¿vale?, prácticamente, así que no seáis tontos y espabilaros, ¿vale?, y bueno, lo que sí se confirma que esta gente, pues, están buscando la bola de dragón para pedir su propio deseo, que deseo, yo creo que es evidente que pedirán ser los más fuertes del universo, ¿no?, ahora, ¿en qué consistirá?, ¿cómo lo pedirán?, esa es la duda que tenemos ahí, pero está claro que están esperando a que se hagan débil esta gente para aniquilarlo y ser los únicos fuertes, ¿vale?, en fin, yo me despido ya, esto ha sido todo hermanos, ¡hasta la próxima!